El viaje de regreso comenzó sin incidentes. Oxígeno para todos, gentileza de Víctor Ruiz. Satisfacción en las caras. Conexión Navarroba a esta brasileña en pleno auge. Sesión de fotos con trofeo. Y con trofeo y edurne. Y por fin la chispa quiso saltar el polvoreín. Tres periodistas durmiendo. En realidad cuatro. No podía, no debía permitirse. Y entonces llegó Muniain. ¡Somos campeones! ¡Que coja una! ¡Un vaso, una gana o algo que vamos a brindar! ¡Todo el mundo! ¡El que no coja lo estamos! Bueno, esto va por todos vosotros. Es porque somos campeones. ¡Escúchame! ¡Escúchame! Tres, una, dos y tres. ¡Vito, vito, vito! ¡Por un p*** vito! ¡Que soy el capitán! Aunque no he llevado a la brasileña dentro del torneo, pero soy el capitán. Quiero que cante la novia del tío. ¡Que cante tu respaldo! El de la voz de oro. Si fueras por mí, cantaría yo, pero... No te apuntamos muy privilegiada. Pero yo no canto, 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 canto. ¡No, no, no! ¡Hace el microcólogo! Y este vídeo se acabó. ¡Sí, guardad la cámara! Gracias por ver el video.